Lo veo como familia, recuerdo, reunión, felicidad, risas, compartir. Todo eso es para mí, la gastronomía, la cocina. Para mí la edad es esencia, es lo que transmites. Cada vez más hay mujeres en el entretenimiento que no responden a estereotipos o que ya no se encuentran con cosas como nos encontramos nosotras. Yo me encontré, por ejemplo, un día que me puse un pantalón tejano, a mí me echaron una bronca tremenda. La escritura es muy solitaria a veces, sobre todo si no escribes en grupo para una serie o cuando no estás dirigiendo o haciendo de showrunner, es algo solitario y nada glamuroso. Gracias. 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 Gracias.